... Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Aquí estamos, como todas las semanas, tratando de analizar esta realidad que nos toca vivir a los argentinos. Una realidad que está cruzada por las elecciones. Este balotage histórico que nos va a permitir a los argentinos elegir por primera vez, bajo este sistema, el presidente de los argentinos. De cualquier manera, esto no nos inhibe de hablar un montón de realidades que vivimos y que necesariamente tienen que ser abordadas, sea el que sea el presidente. Y por lo tanto, me parece que esta es una buena oportunidad, porque estamos acompañados por dos personas que tienen mucho para decir, por dos personas que tienen mucho para contar, que son formadores de opinión, que son referentes de mucha gente, y me parece que está bueno escucharlos. Para muchos, seguramente ustedes van a coincidir, dos de los tipos, perdón, los de tipos más cultos de la Argentina, o por lo menos con un bagaje cultural que seguramente nos permitiría abordar cualquier tema, y cualquier tema lo podríamos profundizar y mucho. ¿Sí? Juan Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Víctor Hugo. Buenas noches, Alberto. Bueno, hoy vamos a hablar del salario. ¿Sabés qué? El salario te afecta a vos cuando aumentan los precios, ¿no? Y ¿sabés qué? En los últimos años el gobierno intentó, planchando el dólar, o sea, anclando el tipo de cambio, para que los precios no se escapen y te alcance el salario. Bueno, sucede que gane quien gane, seguramente el tipo de cambio no va a ser el mismo, y tu salario seguramente te alcance menos. En un ratito te voy a mostrar cómo pasó en los años anteriores, y vamos a analizar juntos qué puede pasar. Eso en un ratito, ¿eh? Bien. Como suele ocurrir con Juan, normalmente, ¿qué hace? Todos los remates me los anula. ¿Sí? Por lo tanto, toda la expectativa que yo creé para decir quién me estaba acompañando, se encargó de disiparla, Juan, pero como es un compañero, de cualquier manera lo admitimos. Víctor Hugo Morales, un gusto. Gracias por estar. Un placer estar con ambos. Es un gusto. Y encontrarme con don Alberto Rodríguez Sá. Alberto, un placer tenerte aquí en el programa. Realmente teníamos muchas ganas de que pudieras estar aquí. Bueno, ¿cómo caracteriza en este momento del país? Yo lo señalé como histórico, ¿sí? Digo, un momento histórico, de hecho, lo es. Es la primera vez que vamos a elegir un presidente bajo estas características. Pero, indudablemente, también hay un montón de situaciones que le generan o le adosan ribetes particulares. Víctor Hugo, ¿cómo lo definirías? El 11 de diciembre es el primer día de varios años que pueden mostrar a una Argentina completamente distinta a la que tenemos ahora. Desde mi punto de vista, no para mejor, sino para empeorar, porque podría determinarse a través de un gobierno neoliberal. O una continuidad compleja para lo que llamamos el actual modelo, el gobierno que está en estos momentos al frente, que no va a tener una continuidad tan precisa, tan contundente en sus postulados como lo que ha sido el recorrido hasta este momento. Alberto, ¿cómo definiría usted? Yo creo que hay una suerte de incógnita o crisis de legitimidad, porque los dos candidatos, si vos los sumas, están representando hasta este momento el pronunciamiento del 50% de la población. Porque los que no votaron por esos candidatos, más el voto en blanco, más los que no fueron a votar, es casi el 50%. Así que yo anhelo que ahora cuando se produzca el 22 de noviembre, la gente participe, participe enormemente para darle legitimidad a quien resulte ganador. De todas maneras, creo que esta elección también muestra la gran influencia de los medios de comunicación, que han priorizado solamente enfocados sobre tres candidatos, y de alguna manera no se han tocado los temas más importantes de la Argentina, que es combatir la pobreza, la calidad de vida de la población, la problemática de la cultura del trabajo, y otros temas también más profundos. Creo, bueno, que me encantaría que la gente participe, participe mucho, muy activamente. Alberto, estuvieron con Adolfo, usted nos va a contar si sí o si no, por lo menos sé que la idea era reunirse precisamente con los dos candidatos, con Scioli y con Macri, para plantearles los temas que han sido eje de la campaña de Adolfo, ¿sí? Claro, el espacio de Adolfo plantea, me parece correcto, un procedimiento, un procedimiento para tomar una definición, que el procedimiento es muy sencillo, es hablar con los dos candidatos, presentarles nuestras propuestas, también incluir el tema San Luis, que ha sido discriminado, que tiene una enorme deuda la Nación sobre San Luis, que no viene solamente de este gobierno, viene de los anteriores también, y luego, después de escucharlos y presentar, bueno, ver el pronunciamiento que tienen sobre estos temas, y luego haremos una suerte de congreso, y determinaremos a quién vamos a apoyar, o a quién, o cuáles serían nuestros... Que no está definido aún. No, no está definido. Bien, lo charlamos en un ratito, me meto con Víctor Hugo, ¿sí? 56,8%, casi el 57% obtuvo Alberto en las elecciones, es el nuevo gobernador de San Luis, con él vamos a hablar en instantes. Víctor Hugo, Alberto hablaba de un montón de cuestiones que tienen que ver con esta realidad, ¿sí? Hay un gobierno que se está haciendo y que deja deudas, deja cuentas pendientes, según su visión. Las deudas justamente no es lo que deja, porque ha habido un desendeudamiento ciertamente muy importante, que facilita el pedido de préstamos, si es que ese es el deseo de quienes gobiernan en el futuro. El país tiene una deuda sobre su producto bruto, sobre su capital del 40, el 43%, que contrasta con la deuda que tienen muchísimos países, incluso aquello que llamamos países desarrollados, y ni hablar de la que tuvo la Argentina. Si alguien tiene 100 pesos y debe 167, como le pasó a la Argentina, estaba muy comprometido. Si alguien tiene 100 pesos y debe 40, tiene un margen. Así que, por ese lado no hay deudas. La Argentina ha hecho el mejor trabajo que era posible, desendeudó fuertemente al país, uno se da cuenta cuáles son los rivales que ha tenido, un poder económico impiadoso, al que convenció en el 2005 y el 2010 de una quita que me parece que fue muy importante, con la que se ha podido generar una situación llevadera en todos estos años, ha decidido no endeudarse, vivir para adentro. Pero no es exacto que ha decidido no endeudarse. Por supuesto que siempre se está tomando deudas, que hay bonos, etc. Pero no en el nivel de antes y en el nivel del que viene. Después Alberto menciona la pobreza. A mí me cuesta, dado que no hay mediciones, entender como un problema, salvo el estructural, el que viene del fondo de los tiempos, el de la pobreza, como algo que esté en el primer plano de la discusión. Porque, como podrían ser más pobres los argentinos hoy que antes, si ahora trabajan prácticamente todos, el 6, algo por ciento no trabaja. Si tenemos a una sociedad que la mortalidad infantil, lo sabe muy bien Alberto, en todas las provincias, aún aquellas que parecían inviables, ha bajado. Si tenemos jubilación universal, si hay asignación universal por hijo. Hay una serie de indicadores verdaderamente formidables, que no lo dicen tanto adentro, porque adentro hay una oposición periodística, mediática muy fuerte, pero lo dicen de afuera, lo dice el Banco Mundial, lo dice la Cepal, lo dice a veces hasta el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que la Argentina tiene indicadores altamente satisfactorios, si lo comparamos con lo regional y con sus propios antecedentes. Pero que no lucen, de todas maneras, porque hay una confrontación con un poder mediático absolutamente enloquecido, que defiende sus intereses, que son los de siempre. Adolfo, cuando fue presidente por unos pocos días, lo único que tenía, cuenta él sobre el escritorio, era un expediente de Clarín, para hacer las cosas como Clarín indicaba que había que hacerlas. Bueno, Clarín es todavía más poderoso que en aquel momento, es todavía más delincuencial su actitud como medio de comunicación, es cada vez más mafiosa su actitud, y por consiguiente es un poder absolutamente diabólico. Entonces, entre buenos indicadores que hay en líneas generales, no se puede hablar de una perfección, y un ataque como no se puede creer en el mundo entero exista. La presidenta es asesina, el candidato a jefe de gobierno a gobernador de la provincia de Buenos Aires es triple asesino, el hijo de la presidenta tiene cuentas en bancos que no existen, el ministro de Economía, que es un joven lleno de talento y de capacidades, es un truán que cobra dos sueldos y uno de ellos de 400 mil pesos en YPF. El 80% de la gente lee ese tipo de información, y esa información nunca es corregida cuando ya se sabe que es mentira. Entonces, en la cabeza del elector, del votante, lo que hay es, por ahí sí, puede ser que los indicadores estén bien, pero yo no puedo votar a gente como esta, yo no puedo de ninguna manera apoyar un gobierno como este de asesinos y corruptos. Usted le adjudica un rol determinante, es decir, al grupo Clarín y a lo que ha sido su derrotero en este último tiempo, que indudablemente ha sido de una confrontación permanente con el gobierno. ¿Cuántas responsabilidades adjudica el gobierno en esta confrontación, que indudablemente para que haya pelea tiene que haber dos? ¿De la pelea en sí misma? Sí. No, un poder político que se levanta contra el poder real, es un poder que solamente la historia después podrá recogerlo en el valor que ha tenido. Normalmente el poder político, el de Menem, el de La Rúa, son poderes que están como enquistados en el poder real, son parte del poder real. Entonces se discute, se combate, pero nunca desde el lugar de la clara oposición entre los intereses de un poder político designado por el pueblo y los intereses del poder corporativo. Ese expediente de Clarín es el poder corporativo, porque no sólo el expediente de Clarín, cuando pedían la especificación asimétrica, sino de todo ese mundo empresario. Entonces, el poder político, Adolfo, tenía que trabajar como poder político enquistado en el poder real, o tenía que dejar el poder, porque la confrontación era prácticamente imposible, es algo muy difícil. Es maravilloso que el poder real nos haya permitido apreciar en esta etapa de la República Argentina que hay dos poderes, por lo menos, muy fuertes. Permítame, porque me obliga, digo, Alberto, de alguna manera referenció Víctor Hugo a un momento histórico del país que lo tuvo usted también como protagonista, porque estaba ahí, ¿sí? Eso es cierto, lo que dice es cierto. ¿Es todo? Ah, bueno, lo de Clarín es cierto eso, y bueno, pero en el golpe, ese participaron muchos más, muchos más. Clarín era el que ponía, capaz que era el cerebro ideológico de esta, el manotazo al poder, pero participaron muchos más. Participó también Dualde, participó también Néstor, participó también, bueno, sí, y todo el grupo de poder económico. Bien. Víctor Hugo, digo, ¿qué es lo que se resuelve el 22? ¿Sí? Porque usted está hablando de un poder económico y uno tiene la sensación que de alguna manera uno de los candidatos representa ese... Una de las cosas que vamos a saber es hasta qué punto la democracia está adulterada. O sea, si gana Macri es una democracia adulterada, que hay que respetar, porque lo único que tenemos es una elección. Sí. Eso hay que lamentarlo para adentro, si cuadra, y aceptarlo. Así tiene que ser y será por cuatro años. Pero la democracia estará adulterada porque el voto, por eso la ley de medios era tan importante, el voto tiene un componente tóxico que hace que muchísima gente vote con una calidad de información completamente ajena a la realidad. Sí. Y si el votante no sabe verdaderamente lo que sucede, cuando vota, vota con muchas posibilidades de cometer un error, porque no tiene los elementos verdaderos para poder componer su conocimiento de los hechos. Está tergiversado todo y hay gente que está indefensa solamente la que tiene mucha preocupación por la calidad de información o una fuerte participación ideológica, está en estos momentos en condiciones de votar con una cierta precisión por ideología o por conocimiento. Muchísima gente tiene un gran desconocimiento, si usted tiene diarios que dominan la opinión pública, canales que son del mismo diario, un diario que es dueño del papel con el que se hace todo lo que se publica en la República Argentina. Esos son los que informan. Que además tienen una agencia de noticias que a los diarios del interior les dicen cómo tienen que titular, cómo tienen que operar sobre la calidad de la información de la gente. Estamos hablando de una situación muy difícil en la cual además todos los errores, horrores informativos que se cometen como no tienen retratación, dejan a la gente con un modestísimo bagaje de información positiva para elegir su voto. Les quiero preguntar porque el otro día me llamó mucho la atención y usted hace hincapié en esto y yo no lo puedo soslayar. El otro día Scioli, que es el... El otro día me llamó mucho la atención. El otro día me llamó mucho la atención. Gracias.